Bueno, pues sí, hace unos segundos veían imágenes de la escuela infantil, de la vuelta al cole, a la guardería, de los más pequeños. Queremos seguir hablando de educación. Ya saben, encargan muchas noticias todos los viernes. A partir de las 8 de la tarde también tenemos un espacio de opinión. Hoy vamos a conocer a la nueva directora del Colegio Público, Ricardo Mayen. Ella es Anabel Blasco. Anabel, buenas tardes. Buenas tardes. Si me permites, lo primero de todo, pues bueno, no has venido nunca a este plató, pero bueno, te tuteamos. Muchísimos de los telespectadores que están aquí viéndote te conocen por la calle. Con lo cual yo creo también que hay que transmitir esa cercanía entre la dirección del colegio, por qué no este medio de comunicación y las casas de todos los que al fin y al cabo nos están viendo. Bueno, repito, directora recién estrenada del Colegio Público, Ricardo Mayen. ¿Cómo decide Anabel Blasco afrontar esta nueva etapa y coger las riendas del colegio? Bueno, pues a final de curso unas entrevistas con la inspectora de los profesores que veía que cubrían el perfil para dirección. Y bueno, pues después de tomar unas determinadas decisiones, bueno, pues al final recayó en mí. Podemos decir, o sabemos, si no se puede decir, no hace falta que contestes Anabel, pero ¿quién va a ser el equipo directivo que va a estar contigo? Sí, sí, llevamos nombradas desde el 1 de julio. Estamos trabajando ya, bueno, trabajando todo el verano. Bueno, Marta Ayuso, que es aquí de Calamocha, y Mamen Ross, que es de Monreal, que estaba, bueno, el año pasó por Educación Física. Este año, claro, deja de impartir clases y se viene al equipo directivo. Este es el equipo directivo, estas tres personas. Sí. Objetivos, que el 1 de julio, pues bueno, se plantea la directora del Colegio Público, Ricardo Mayen, imagina hoy con su equipo directivo, ¿no? Sí. En ese momento, ¿qué es lo que pensáis? Bueno, pues de momento, que el colegio funcione correctamente, que todos los programas se ven a cabo, que los chicos vengan a gusto, que aprendan, que haya una buena comunicación entre las familias, entre toda la comunidad educativa. En fin, nos estamos poniendo en marcha en ello. El próximo miércoles se vuelve al cole también, pues bueno, de todos los demás alumnos que no asistan a la guardería, exceptuando el instituto que van un poquito más tarde. Más tarde, sí. ¿Cómo esperas ese día? Anabel, porque además todos los profesores o todos los directores que van pasando por aquí nos dicen, es que el primer día, por favor, que salga todo bien. Sí, sí, el primer día yo creo que es importante. Además, un nerviosismo especial, ¿no? Porque vienen los alumnos, pues esperas que cada uno esté con su grupo. Luego, últimamente, pues han venido a matrícularse unos 8 o 10 chicos ahora en septiembre. No sé, pues que también se integren con los que ya están. Luego, claro, los críos, pues hay algunos que no han visto a sus compañeros en todo el verano. En fin, bueno, que todo funcione correctamente. El primer día también es mucho de actividades lúdicas para que se conozcan. Cada uno va a su clase, porque ya sabes que al terminar el ciclo se mezclan los grupos. Entonces, en tercero, o sea, en primero, en tercero y en quinto empiezan con nuevos compañeros. Entonces, bueno, pues que esperamos que salga bien. Empieza también el comedor. Periodo de adaptación para todos. ¿El número de matriculaciones que tenemos en este curso que comienza? Pues mira, te voy a decir, de momento tenemos 442 alumnos y falta alguno por matricular. 442 alumnos, ¿en cuántas clases se traducen? Pues en cuántas clases, pues mira, hay dos vías en cada una de las clases, excepto en segundo, que hay tres vías. En segundo tenemos tres clases. Segundo de primaria. Sí, en las demás son todo de dos. Lo que pasa es que son bastante numerosos. Ahí va a ir ya para ahora. Los ratios, ¿no? El número de alumnos que encontramos por clase. Anabel. Pues mira, hace unos cuantos años había casi tres vías por clase, entonces había 19, 20 alumnos, que estaban bastante bien. Ahora tenemos 25, tenemos 26, 27 en alguno. O sea, que son todas las clases numerosas. ¿27 alumnos para un profesor? Sí. ¿Supone mucho? Sí. Además, en según qué curso, sí. Supone un esfuerzo añadido. ¿Tenemos algún tipo de, pues no sé, un profesor interino, media jornada, que pueda apoyar? No tenemos ningún profesor específico de apoyo. Pero lo que sí que se ha hecho a estas clases tan numerosas es intentar que los profesores que, por ejemplo, libran cuando salen a inglés o a educación física, les apoyen a estos grupos tan numerosos. Se apoyen en horas. Sí. ¿Hablabas también de ese periodo de adaptación? ¿Hablabas del comedor escolar? Sí. Bueno, noticias que tengan que saber los padres, que, bueno, vean en tanto este informativo ahora como en las remisiones. ¿Cómo apuntarlos? ¿Cómo apuntarlos? ¿Dónde acudir? ¿Qué ocurre si, bueno, ahora de momento no los apuntan? Pero a lo mejor, ¿no? Están a la espera de decisiones, dos, tres meses, deberían de apuntarlos. ¿Cómo se tienen que poner en contacto con el colegio? Pues mira, de momento, bueno, a final de curso se les mandó una círcula a todos los alumnos que se quisieran apuntar al comedor. Ha habido algún padre que no se ha enterado, no recibió bien el papel y han venido ahora a última hora, se han podido apuntar igual. Entonces, claro, el precio, por ejemplo, para el alumno que es fijo durante todo el año o para el alumno que es ocasional, que viene solamente, pues ciertos días o a partir de algún mes, un mes, por ejemplo, pues es diferente porque sube más. Porque, claro, tú cuando apuntas a los chicos al comedor cuentas con una serie de alumnos, dependiendo de los alumnos te dan unas monitoras, luego si se apuntan muchos más, claro, la monitora supone un gasto. Entonces, si se apuntan muchos más, pues esas monitores ya no te las conceden, solo tienen que pagar. Luego, si se borran, pues claro, también estamos en ese sentido, que si se borran, tú tienes una monitora, si te borro 20, es una monitora menos, pero la tienes que seguir manteniendo. Entonces, si se borran del comedor los que no son fijos, pues tienen que pagar el periodo que han estado como ocasionales. Eso está estipulado en el reglamento del centro. En cualquier caso, independientemente de lo que haya que pagar, más o menos, de las condiciones que haya, bueno, pues en cualquier momento que un padre necesite dejar a su hijo por un momento puntual en el comedor escolar. Sí, puede, perfectamente, sí. Hace el ingreso de la comida del día, que está en 6.80, y presenta el papel, entonces nosotros apuntamos al niño y come. ¿Te has quedado alguna vez a comer? Sí. ¿Y qué tal es la comida? Pues bueno, pues no es como la de casa, porque, pero vamos, no es mala, no se come mal. Ahí queda también esa opinión. Yo creo que muchos padres se lo preguntarán, ¿no? Sí. Hombre, de hecho, el año pasado te puedo decir que soy consciente de que se quedaron algún padre de Lampa para comprobar si la comida era... Vamos, que estaba bien. Sí, sí. Y yo no sé que dijera lo contrario. Bueno, pues hay que dar también ese servicio comedor disponible desde el colegio. Me gustaría centrarme en dos temas que también yo creo son algún que generan algún que otro quebrador de cabeza para la directora del colegio. Bueno, hablamos, por ejemplo, de las becas de libros, ¿no? Desde el gobierno de Aragón esta semana han llegado comunicados. Sí. Dos mil becas más para alumnos, para que tengan para sus libros, también para comedor escolar. Alumnos becados en el colegio de Calamocha, muchos, pocos. Pues mira... Se han concedido lo que se pide. ¿Hay que mandar algún tipo de escrito desde el centro, desde la dirección, desde Lampa? Yo el año pasado no sé el número de alumnos que la solicitaron, imagino que será mayor que el que se los han concedido, pero han concedido 45 becas de material y 3 de comedor. Eso es lo que te puedo decir. No sé el número de alumnos que lo solicitaron. Y sé también que había en reserva, que puede que den después más y que daba dinero. Tampoco hemos sabido ya nada. En cualquier caso, ¿no? El dato son 48 alumnos de los 442 que tenemos en total. Hay que dar también ese dato. Servicio de autobuses para llevar a los niños a los pueblos. ¿Cómo está? ¿Ha habido algún problema? Deberíamos de pedir desde aquí también, que para eso está este medio de comunicación, algún tipo de apoyo, de financiación, porque estamos en una comarca en la que es necesario ese servicio de autobús. ¿Hay un alumno o haya 80? Sí. Yo creo. Bueno, este año lo ha aumentado. El año pasado había dos rutas de transporte y este año hay tres. Eso está muy bien. Sí, porque la escuela de Barra China se ha cerrado. Todos los alumnos bajan a Calamocha y van la nueva ruta de transporte desde Torre los Negros, cogen un alumno que tenemos en Torre los Negros, Godos y Barra China. Esa es una línea. ¿La otra línea la sabemos? La otra línea sí. Ayueva, Olay y Navarrete. No creo que me deje ningún pueblo, no lo sé. Y la otra línea va de Villahermosa, Villahermosa, Lagueruela, Ferreruela, Burbáguena, Cucalón y Calamocha creo que es. Tenemos alumnos de todas estas localidades. Sí, en total 37 creo que son. 37 alumnos que llegan al colegio. Hay que dar también ese dato. Oye, cambios que hemos hecho este año en el Colegio Público Ricardo Mallén y me refiero, ya no esta pregunta solo para los papás, también para los niños que estén viendo en estos momentos a su profesora y a la directora del cole. ¿Algún cambio que se vayan a encontrar los alumnos y ya les demos más ganas de que llegue el día de la vuelta al cole? Hombre, pues cambios, cambios. Hemos estado de obras este verano en el cole. Entonces hemos tenido, bueno, nos han tenido que levantar los despachos, parte de eso. Pues como quedaban dos aulas libres, hemos cambiado la biblioteca, le hemos pasado a un aula que quedaba vacía, una aula amplia, pues para darle un poco más de dinamismo, porque antes teníamos justo la sala de ordenadores, la biblioteca y la sala de profesoras toda junta. Entonces le hemos pasado allí y en la sala de ordenadores, pues también nos la han arreglado un poquito, que teníamos baldosas de cuando antes era laboratorio, no sé si te acordarás porque habrás ido allá al cole, ¿no? Y han quitado las baldosas y lo han pintado. Bueno, la verdad es que ha quedado bastante bien, sí. Cuando tú dices que hemos cambiado la biblioteca, entiendo que, bueno, algún objetivo querremos hacer con la biblioteca, ¿no? Si se ha cambiado. Sí, pues darle un poco más de dinamismo, porque antes en la biblioteca estaban los grupos de apoyo, estaban también los profesores, estaba la sala de ordenadores. Entonces entendemos que ahora, poniéndola en un aula aparte, pues puedan ir los chicos sin que nadie les moleste. Bueno, sin que nadie les moleste. Sin que no haya un grupo de apoyo por un lado, otro de ordenadores por otro lado, en fin. En cuanto respecto a los ordenadores, a las tecnologías, a las tablets, a todas estas cosas, ¿no? Que van llegando para los alumnos. ¿Tenemos tablets para todos los alumnos del colegio? ¿Se van instaurando poco a poco? ¿Deberíamos de pedir más? ¿Se plantea esta directora algún objetivo con respecto a este tema, a las nuevas tecnologías? Mira, los tablets... ¿Hasta qué punto es bueno, incluso? Me atrevo a preguntar, ¿no? No, yo creo que sí que es bueno. Lo que no podemos dejar es todo en manos de la tecnología, ¿no? Todo a través de los tablets o de... Pero yo creo que sí que es bueno. Los tablets, pues mira, ya están bastante obsoletos, porque ya son muy viejos. Entonces van muy lentos, tal. No creo que lo repongan ya. Ahora van más con las pizarras digitales. Entonces, a ver si poco a poco vamos dotando a las obras que faltan de pizarras. Vamos a hablar de idiomas. Vamos a hablar de los idiomas. ¿Por qué te digo esto? Es una crítica constructiva, siempre desde el respeto, desde la humildad, pero ¿para cuándo veremos el colegio Ricardo Mallén? Pues un colegio bilingüe, por ejemplo, donde se puedan dar todas las materias en un idioma o al menos se puede elegir, ¿no? Yo creo que es la tendencia que hay en la ciudad y que, bueno, quizás, ¿no? Es muy pronto para hacerte esta pregunta si acabas de entrar de directora, pero seguro que hay algún padre que ya ha preguntado. Seguro que ya hay alguna inquietud y, bueno, también a lo mejor desde aquí podemos lanzar alguna idea, saber si el tema está encima de la mesa, al menos, ¿no? Hombre, pues algún año se ha planteado. Lo que no tenemos son recursos humanos para plantear el bilingüismo todavía en el centro. ¿Qué necesitaríamos? ¿Doblar la plantilla? Hombre, doblar la plantilla no, pero algún profesor más sí. ¿Cuántos profesores tenemos ahora en el colegio? Pues mira, de inglés no te lo puedo decir exactamente. Claro, que también falta la semana que viene que se incorpore todo el mundo, ¿no? Sí, todavía faltan por incorporarse cuatro profesores. Dos son especialistas de inglés. Eso sí que te lo puedo decir. Pero tenemos dos, cuatro, pero es que la mayoría tienen que hacer de tutores porque no hay tutores para todos los cursos. Entonces, claro, si hacen de tutores, pues se puede dar a lo mejor una materia en esos cursos, pero luego tienen que salir. Es un poco complicado. Con el profesorado te han ajustado el tema del bilingüismo. Bueno, ahí queda, ¿no? Por lo menos encima de la mesa, al menos está también, ¿no? Sí, sí, sí. Y al preguntar también se lo deja. Son las tendencias, las nuevas tendencias ahora. ¿Qué mensaje, para finalizar, Ana, ver la entrevista que sin duda, bueno, pues hemos preguntado muchísimas cosas y a todas has contestado además de forma magnífica. ¿Qué mensaje mandamos desde aquí a los padres, bueno, para que afronten la vuelta al cole con sus hijos? Yo es que no creo que haya que afrontar mucho, sino que los manden contentos. Mira, cuando los padres mandan a los críos contentos al cole, los chicos van contentos. Si los mandan con miedo, por ejemplo, los de tres años, que son los que más con tanto directo he tenido, ¿no? Ay, porque no sé qué, ay, que vas a ir al cole. Ay, ya verás ya cuando vayas al cole. Estos son mensajes negativos que les damos. En el colegio tienen que aprender, tienen que ir contentos, van a pasárselo bien con sus amigos. Bueno, van a trabajar, por supuesto. Igual que un padre va a su trabajo, pues los chicos, su trabajo ahora es ese. Lo tienen que afrontar, pero con alegría. Bueno, pues lo dejamos, yo creo que aquí, ¿no? Esta entrevista terminaremos así, ¿no? Con que, bueno, pues sin duda, que empiecen el cole con alegría, porque sin duda, desde el equipo directivo y desde la dirección, me consta, que alegría y energía hay mucha. Sí. Anabel Blasco, directora del Colegio Público Ricardo Mallén, que vaya muy bien ese cargo ese año. Te llamaremos más adelante para hacer un balance. Gracias por atendernos en esta primera semana de septiembre, donde estamos todos un poco, ¿no? Un poco leados. Volviendo al cole. Vale, gracias. Gracias, de verdad.